En estos momentos, la Dirección de Seguridad Pública está aplicando examen de antidoping a 650 elementos de la Corporación del Municipio de Los Cabos. La aplicación del examen dio inicio a las 7 de la mañana en las instalaciones de la Corporación, formados los policías, esperan su turno. La fecha para los resultados aún se desconocen, se tendrán una vez que los envíen del laboratorio. Para Tribuna Digital informó Guillermo de la Toba.